Hoy en el Día Nacional de Cataluña, en la Diada, juegan el Juvenil A del Barça contra la DAM en este partido correspondiente a la jornada 2 del Grupo 3 de la División de Honor Juvenil. Un auténtico partidazo. Vuelva hacia azulgrana, pero también la DAM, que es un equipo muy atractivo de ver el Barça. El Juvenil A que sale con Arnaud Rafusa en portería, Miki Joanola lateral derecho, Diego Almeida, Chad y Riad pareja de centrales, Alex Valle lateral izquierdo, Marc Casado, Chus Alba, Alex Garrido en el medio campo y en la delantera Stanis, Víctor Barberá como delantero centro y Josep Serda como extremo izquierdo en el banquillo, Solá, Ander, Jorge Alastuey, Damian Canedo, Fermín, Ilías Akkomatz, jugador muy interesante que hoy está con el Juvenil A, Fabián Roberto Luzzi, el jugador hispano brasileño por parte del conjunto visitante. La DAM, que sale con Nile en portería, Roger en el lateral derecho, Geray Arnaud pareja de centrales, Vega lateral izquierdo, Adriá Capdevila, Dani Cervera y Paul en el medio campo, tripleta atacante para Almanza Junior y Ortega. En el banquillo suplente del conjunto visitante que enfrentará a azulgranas y cerveceros. Ahora sí, arrancó el encuentro y es para Alex Valle, lateral izquierdo, la pared, ojo, buenísima, para Víctor Barberá en el uno contra uno, Víctor Barberá puede rematar el recorte, disparo, gol, 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 gol de Víctor Barberá, gol del juvenil A, qué golazo, qué tranquilidad, qué pausa, qué calidad del delantero centro del Barça, que no se puso nada nervioso en el uno contra uno, regateó y marcó placer en esta jugada, en esta acción combinativa del juvenil A, qué pase de Alex Garrido, dejando solo a Víctor Barberá y con qué tranquilidad, qué clase la de Víctor Barberá, pero qué sensacional pase de Alex Garrido y después Víctor Barberá, que se nota que es un jugador de área, no se puso nada nervioso en el uno contra uno y marcó gol Víctor Barberá en la primera ocasión que ha tenido el juvenil A en este partido. La mejor manera de empezar este encuentro, de abrir la lata en la primera aproximación, un Chedi Riad que el año pasado estuvo en el Sabadell, en el juvenil A del Sabadell, pero llegó a jugar minutos con el primer equipo. Ojo, la acción de Josep Serdán en uno contra uno, se va Josep, el Mallorquín. Gol, 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 gol de Josep Serdán. Avisábamos que este jugador en el uno contra uno es muy peligroso, que este jugador lleva veneno en las piernas, que este jugador tiene auténticas pesadillas en los defensores y que jugada, vean, control ya encarando a su par, bicicleta, recorte hacia adentro y disparo al poste lejano, imparable para el portero Nil, golazo de Josep Serdán, que ha empezado la temporada como un tiro que acción del jugador del Barça del extremo culé que en su segundo partido de este titular marca su primer gol de la temporada gol Arnau Rafuz está claro que el Adán deja que sea el portero azulgrana quien pueda pensar y salir con el balón jugado ojo el ataque Junior dentro del área Arnau Rafuz a córner la que ha dispuesto la Adán era Dani Sarvera que disparo poten los dos goles fueron los Junior en el que hizo un auténtico partidazo ojo la pérdida de balón de Aleix Garrido en la frontal del área del Barça en la acción de Almanza el disparo Arnau Rafuz el rechace sigue la jugada de peligro el centro dentro del área el segundo palo Almanza demasiado largo Aleix Garrido que iba muy confiado en ese pase saldría bien golpeó mal el balón y el disparo de Almanza buen pie el que sacó Arnau Rafuz ya se reanuda el juego Marcasado que puede continuar miren ahora se lleva la trascada de su propio compañero de Miki Yonola buen control orientado de hecho salva magnífico el pase para Josep Sardá en uno contra uno el control que se fue largo llegó muy forzado Josep Sardá en la lucha por ese esférico y Nil y después Josep Sardá que se llevó chocó con Nil el portero azul el portero visitante se tropezó creo que autor de ese gol tan recordado en Kaiserlautern que a la postre significó la primera copa de Europa del Barça ojo la acción el recorte dentro del área de Peligrosa y el gol el gol de la Damm el gol de Junior Junior Paul Marín Felices que tiene el gol en la sangre avisábamos que la temporada pasada ya marcó dos goles dedicatoria especial de Junior pues marcó el Adán marcó Junior el 2 a 1 recorda diferencias otra pérdida de balón en una zona comprometedora no lo siguiente del juvenil y claro si pierdes el balón ahí una vez puede que el equipo rival perdone pero ya una segunda no y es lo que acaba de pasar gol de Junior su primer gol de la temporada este que ya desde Cadetes está en la Damm formado en el fútbol base del español pasó Eric Vega lateral izquierdo apertura banda izquierda para Almanza en el 1 contra 1 Almanza el recorte hacia adentro pase con el exterior el disparo y el gol el gol de Ortega que golazo un auténtico golazo el que acaba de marcar la Damm que significa el empate a 2 la acción moviendo de lado a lado la Damm buscando el hueco en la defensa culé el pase de exterior de Almanza control y el disparo a la escuadra de Ortega de Paul Ortega muy buen gol el que acaba de marcar la Damm gol de Paul Ortega jugador que esta es su primera temporada de la Damm conjunto cervecero procedente del Mollet la quien ha salido más intenso en esta segunda parte Chus para Víctor Barberá dentro del área Víctor y el gol 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 del Juelila gol de Víctor Barberá gol del delantero centro que huele la sangre cuando hay peligro de acción de gol es que está por ahí Víctor Barberá y la jugada cuando está dentro del área y es Víctor quien tiene siempre es una jugada de peligro no perdona el delantero centro del Barça marcó Víctor Barberá buen pase buen desmarque vio Chus Alba como corría al espacio Víctor Barberá y al primer toque el delantero del Barça pone el 3 a 2 en el marcador gol de Víctor Barberá su segundo de hoy de Víctor 3 a 2 tocando con Dani Cervera en la frontal del área del Juelila es Rock desdoblando por banda el centro el balón dentro del área y tiene que aparecer Diego Almeida Ron fuera mucho peligro el que llevaba el centro de Rodri lo sacó Chad y Riad como pudo y después en la cobertura defensiva Diego Almeida tuvo que enviar el balón directamente fuera porque el 10 del Barça Chus el balón y la falta el disparo Nil a córner del portero de la Damm el disparo suavecito de Chus Alba ganó el Juvenil A pero con la lesión de Elías Akomats que mala suerte Juvenil A3 Damm 2 ganaron los culés ganaron los de Óscar López que suman el segundo triunfo de la temporada en dos partidos pleno de victorias seis puntos de seis posibles que seguramente mantendrán al Juvenil A como líder de la tabla clasificatoria lástima de la lesión de Elías Akomats esperemos que hayan disfrutado de este partido nos vemos y nos vemos